El 5 de junio, nuestra iglesia recuerda a San Bonifacio, obispo de Maguncia, Mainz, mártir, año 754, Alemania. Bonifacio nació hacia el año 680 en el territorio de Huizix, Inglaterra. Su verdadero nombre era Winfrido. Ordenado sacerdote, en el año 716 con dos compañeros se encaminó a Turingia. Pero aún no era la hora de su apostolado. Regresó a su monasterio y en el año 718 viajó a Roma para solicitar del papa Gregorio II autorización de misionar en el continente. El sumo pontífice lo escuchó complacido y en el momento de otorgarle la bendición le dijo, Soldado de Cristo, te llamarás Bonifacio. Este nombre significa bienhechor. En el año 719 se dirigió a Frislandia. Allí estuvo tres años. Luego se marchó a Gese, convirtiendo a gran número de bárbaros. En Ammonenburg, a orillas del río Ulm, fundó el primer monasterio. Regresó a Roma, donde el papa lo ordenó obispo. Poco después, en el territorio de Gese, fundaba el convento de Fritzlar. En el año 725 volvió a dirigirse a Turingia y continuando su obra misionera, fundó el monasterio de Ordruth. Presidió un concilio donde se encontraba Carlo Mann, hijo de Carlos Martel y tío de Carlo Magno, quien lo apoyó en su empresa. En el año 737, otra vez en Roma, el papa lo elevó a la dignidad de arzobispo de Maguncia. Prosiguió su evangelización y se unieron a él gran cantidad de colaboradores. También llegaron, desde Inglaterra, mujeres para contribuir a la conversión del país alemán, emparentado racialmente con el suyo. Entre estas, se destacaron Santa Tecla, Santa Walburga y una prima de Bonifacio, Santa Lioba. Este es el origen de los conventos de mujeres. Prosiguió fundando monasterios y celebrando sínodos, tanto en Alemania como en Francia, a consecuencia de lo cual ambas quedaron íntimamente unidas a Roma. El anciano predicador había llegado a los 80 años. Deseaba regresar a Frisia, la actual Holanda. Tenía noticias de que los convertidos habían apostatado. 52 compañeros fueron con él. Atravesaron muchos canales hasta penetrar en el corazón del territorio. Al desembarcar cerca de Ducum, miles de habitantes de Frisia fueron bautizados. El día de Pentecostés debían recibir el sacramento de confirmación. Bonifacio se encontraba leyendo cuando escuchó el rumor de gente que se acercaba. Salió de su tienda creyendo que serían los recién convertidos, pero lo que vio fue una turba armada con evidente determinación de matarlo. Los misioneros fueron atacados con lanzas y espadas. Dios salvará nuestras almas, gritó Bonifacio. Uno de los malhechores se arrojó sobre el anciano arzobispo, quien levantó maquinalmente el libro del Evangelio que llevaba en la mano para protegerse. La espada partió el libro y la cabeza del misionero. El sepulcro de San Bonifacio se halla en Fulda, en el monasterio que él fundó. Se le representa con un hacha y una encina derribada a sus pies, en recuerdo del árbol que los gentiles adoraban como sagrado y que Bonifacio abatió en Gese. Es el apóstol de Alemania y el patriarca de los católicos de ese país. Dios y Señor nuestro, que con tu amor hacia los hombres, quisiste que San Bonifacio, obispo y mártir, anunciara a los pueblos la riqueza insondable que es Cristo, concédenos, por su intercesión, crecer en el conocimiento del misterio de Cristo y vivir siempre según las enseñanzas del Evangelio, haciendo toda clase de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor, San Bonifacio, ruega por nosotros. Amén. Amén.